hola a todos por aquí estamos soy informe y vengo con una noticia fresquita esta vez vengo informando como mi nombre dice y nada es sobre un chat de tres que raro verdad y de un parche que os ya había comentado anteriormente en otros vídeos el 1.07 se va a desplegar en todo el mundo durante las próximas 24 horas con lo que hice aquí y no hicieron gran cosa es el parche 1.07 ya os lo había comentado que lo iban a sacar y que hicieron con este parche ya sabéis que os había dicho que los mapas había que volver a instalarlos el flashback mac 2 pues más paco como se diga pues había que reinstalarlos ahora qué pasa pues que hicieron primera cosa lo que estar en un multijugador el juego ya comprueba que tienes la versión vieja de ese paquete del paquete de mapas el 2 el del templo o haciente el tren aldea y y la plaza pues ahora te muestra un mensaje preguntando al jugador si quieres cargar el mapa otra vez sabes o sea si lo tienes mal si tienes la versión que no vale ya te va a avisar el juego evita que los usuarios de la unión europea se entiendo de europa les impide jugar si no lo descargaron bien o sea si no descargas la versión correcta te impide jugar el juego con esta versión 1.07 y añadido un código que permite a nautido realizar nuevas actualizaciones en vivo del contenido de los mapas este parche asegurar que todos los propietarios de un sartre 3 dlc están utilizando la versión correcta de flash map de flash map 2 si se ha comprado tenemos más detalles en futuros parches cuando estén disponibles bla 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 va a seguir igualando más los equipos vamos lo de siempre eso lo que ahora parece que ya van a empezar a funcionar ya bien bien del todos los mapas que yo ya había jugado ayer en hardcore de varias partidas en la plaza en el templo y nada pues ya lo sabéis esto está disponible desde el 6 de marzo del 2012 que lo sepáis ya queda aquí en el vídeo en el audio para que el que vea el vídeo pues no piense que es de otra fecha tal es del 6 de marzo del 2012 ok ya sabéis si os ha gustado un like favoritos suscribiros para más vídeos información y como digo siempre chavales a viciar